Un saludo para todos y todas. Y todos y todos. Y todos y todos. Todis. Que bueno es Todis. Bueno, estamos en mi estudio. Vamos a hacer una escucha de la masterización. Estamos haciendo la remasterización de la grasa de las capitales, celebrando los 40 años de lanzamiento, que fue originalmente en 1979. Así que los muchachos vinieron gentilmente a escuchar y a dar... Vinimos. Vinimos. Vinimos por el vinilo. Muy bien. El vinilo nos llamó. Bueno, perdón. Quiero también contarle que el trabajo que se tomó Pedro nos enteramos un poquitito después, ya que no lo creas. Pero yo personalmente me quedé re tranquilo porque yo lo que uno fue este muchacho y en este momento que era como la tele de la mañana, en este momento lo estaban roscados con robotones a ti. Así que yo te agradezco personalmente que lo hagas este laburo porque no confiaría en otra persona. Bueno, muchas gracias. Dame un bracito. ¿Y vos qué pensás? Que viva ser un gigante. Que viva. Que nunca murió. Que nunca nos separamos. Nació muerto. Y hoy es Halloween, la noche de los muertos vivos. Bueno, ¿escuchamos, cacho? ¡Dale, vamos! Listo, ahí va. Bueno, no sabemos cómo se va a escuchar del otro lado porque estamos obviamente transmitiendo desde celulares y eso, así que no sabemos si se va a notar demasiado las sutilezas de las distintas versiones. Vamos a escuchar primero el CD de la Casa de las Capitales que se lanzó, yo creo que, no sé, para los años 2000, por ahí, entre 2000 y 2010 se habrá lanzado. Es una copia del Master transfirieron la cinta original de una manera un poco desatinada. Tiene un montón de errores y de problemas. Bueno, van a notar un poquito eso. Después vamos a escuchar el vinilo que fue con el ingeniero Ariel Laviña quien más tarde se va a incorporar a la charla decidimos usar el vinilo como referencia porque el vinilo fue hecho, el vinilo original fue hecho en 1979 el ingeniero de grabación que fue Amica Gilaver, ingeniero de los genios, fue responsable no solamente de la grabación y la mezcla del disco sino además de asegurarse que lo que se llama el corte del acetato, o sea, la madre con la cual después se duplican los vinilos, que eso estuviera realmente bien hecho así que el vinilo es una buena referencia y a partir de ahí lo que buscamos viste el master de eso viste que antes no se podía ir a la sala no, claro claro, no, no me dejaron pasar mirá y tiré lo que me dieron y estaba poniendo el falso y yo tiré que explotar todo que estaba con un cigarrillo claro y bueno, entró con el falso y eso es material medio inframable medio inframable ¿sabes qué? eso inframió fuego todo bueno y por último vamos a escuchar la versión la remasterización que hicimos la remasterización está hecha a partir de las cintas que recuperó el dinamo gentilmente yo nos contactaron y estuvieron súper súper gentiles y juntos y a partir de las de las cintas casi originales porque en realidad estas cintas que el dinamo recuperó son cintas que son copias de seguridad siempre se hacía una copia de un backup una copia de seguridad de las cintas master originales las cintas master lamentablemente se han perdido las originales pero las copias de seguridad son muy buenas estaban en muy buena calidad así que realmente nos quedamos muy satisfechos por suerte con eso porque estaba muy bien lo que hicimos fue transferir esas cintas a un sistema digital en súper alta resolución y empezar a trabajar sobre eso y como decía usamos el vinilo original como referencia para primero empatar el sonido a como sonaba el vinilo y después tratar de superarlo con herramientas más modernas así que vamos a escuchar un poquito primero el cd que es lo que a mí menos me gusta después el vinilo original y después la remasterización y después le mandamos el manual de cómo de todo lo que dijo él es así de mimoso siempre bueno a ver a ver qué os parece esto es el vinilo escuchen noten el noten que hay una como una caída en la afinación al principio como que la cinta está transferida se tropezó con el carrete y lo frenó bueno a ver qué os parece que importan ya tus ideales que importa tu canción es algo sinó es la grasa de las capitales tú en cualquier bien el sé que y e e y eh Muy bien, esto es el vinilo. La afinación está distinta, está más alta. Las cintas, para el CD la copiaron con la velocidad más baja. El primer error en la conferencia de acero de fin. Se escucha el ruido de fondo del vinilo. Bien, ahora vamos a la remasterización 2019. ¿Qué importan ya tus ideales? ¿Qué importa tu canción? La grasa de las capitales cubre tu corazón. Se escucha el ruido de fondo del vinilo. ¿Qué importan ya tus ideales? Pero Israel, según se escuchan 2018. Es que hay otro lugar que dices vamos, vamos. La clama es noting que la出 contenta. ¿Qué importan ya tus ideales? Pues mi hermano y falla a mi. Y yo, en un gran florezo, no trances más Con la cantina y con la cantora, con la televisión, cantadora, con esa chica, bien de coloras, con esa vieja, con la quemada Bien de herramientas, bien de caretas, la carcelota, Juan Mugaceta No se va a acabar, no se va a acabar No se va a acabar La casa de las capitales, no se va a acabar La casa de las capitales, no se va a acabar Perdón Vinilo No te dejas, Juan No, a favor No 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 ¡Gracias! Música Música No trance es más ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Felicitos a Papito, al abuelo, que honor, que honor, un honor, que honor. Contamos también, Bocacho, lo que estuvimos haciendo, el proceso de restauración. Bueno, estuvimos, sobre todo, todo el proceso tuvo que ver con respetar la esencia de la música original, ¿no? Por supuesto, acá el maestro... Es imposible. ¿Es imposible? A mí lo que más me llama la atención de todo esto es que la mayoría de la gente no escuchó como escucharon ustedes la obra, cuando la hicieron. Y estábamos tocando también por tiempo. Gracias por traerme, señor. Gracias. Te amo. Prosiga, prosiga, prosiga. No se deje de escabilar, me doy pie. Bueno, eso, el que escuchaba era así. No, si estás, llegaste el momento. Justo. Cirugía fue una bomba atómica. A ver, por favor, García. Dije a Bruno del profesor. Bueno, lo que vos decís, es una bomba atómica, la verdad que cuando empezamos, cuando Pedro me dijo a empezar a trabajar sobre esto, me emocionó mucho empezar a escuchar las cintas y escucharlos realmente como no los había escuchado yo nunca. No, 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 no pasa nada, no seas celoso. Te quiero. Y bueno, fue una, digamos, desde el lado técnico también, un desafío, es un desafío muy lindo, muy interesante. Es, siempre es. Bueno, vamos a escuchar otro cacho. Vamos a escuchar un poquito Perro Andaluz. Vamos a hacer de nuevo la misma ruta. CD mal lanzado en los 2000, vinilo y remaster 2019. Esto es el CD. Y lo voy a hacer. Un segundo. Un segundo. Y lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Por eso le voy a hacer un pequeño video. Así que la vamos a poner esta Vamos a ponerlo en la boca Ok, ok Venga, venga Vinito Es más noble el timbre Está más abierto Pero vamos a Podemos Deshacer Dejame Remasterización Te encanta cargar Ser aceptado Donde te oigan más Es la daquema sin saber actuar Quien más Quien menos Conozco el pueblo Si así es como nos Cada amor Esto va a amar Un mal Soy un tonto Enseguido Todo perro a la luz Se acabará Alguno de estos días Cero sofrido Cero ruido Cero de nada Suena dulce Cero de estas noches CD Veneno Veneno Remaster Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Vamos! Se acabará alguno de estos días Alguna de estas noches Alguna de estas noches Alguna de estas noches ¿Te gustó? ¿A mí? Tengo más Si no, no tengo otra Dame más Dame más Dame más Dame más Te amo, te odio. Ah, te amo, te amo, Marietta. Mira, no. La de Silo, si no, no. No sé. Pena. Podríamos poner atrás, como poner los billetes, en el rock, ¿no? Y te amigas, explicar. Explicar. Explicar peperilla. Este disco ha sido hecho en estados alterados. El alterado. Nadie ya queréis. Se recomienda precaución en su escucha. Bueno, tenemos la última para escuchar. Pues todavía con Ariel seguimos trabajando. Es un trabajo durísimo, porque implica, como hablábamos antes, también restauración de la cinta. Las cintas, con el paso del tiempo, tienen alguna cierta degradación. Se va perdiendo un poquito el óxido que tiene el sonido. Entonces, hay bachecitos que los estamos restaurando a mano, uno por uno, montones de ruiditos, cosas, distorsiones. Yo te creo que no hacía tanto distorsión, ruidito. No. No, distorsiones desintenciables y otras que no. Como laburamos, como laburamos juntos con la mano y todo eso. Yo lo conozco el día, hasta que no saque el último, para el viento. O sea, el mono, para que vamos a grabar. Cinco minutos. Bueno, esta es la canción de Hollywood. Es el tema, hasta ahora, que nos dio el máximo trabajo, por como estaba hecha la mezcla, buscando que la mezcla fuera excitante, hubo cosas que estaban un poco exageradas. Entonces, tratando de respetar, como decía Ariel, la esencia de la música y la esencia del audio de aquel momento, vieron que el audio no está, no intentamos ir a un audio moderno torpemente, sino que conservamos el espíritu del audio de los 70s. Pero mejor audio. Perfecto. En esta canción había algunas cosas que estaban un poco exageradas de más, para que la redundancia, tratamos de eso, equipararlo un poquito y había un excesivo uso, en aquella época, Susana, ¿se acuerdan? Un Oral Exciter, que era un aparato que sintetizaba armónicos, le agregaba brillo a las voces, que estaba usado en los platillos, en la batería, en todo el lado, casi en todo el lado. Un aparato nuevo, todo en todo el lado. Y terminaba sonando todo después, al sumar todas esas fuentes sonoras que tenían eso puesto, el audio se ponía vidrioso. Y esta canción era la que tenía el mayor problema como de sonido vidrioso. Es que estaba viendo a Hollywood desde la casa de una cheta. Claro. ¿Sí? Correte. Sí. ¿Lo escribiste en la casa de una cheta? ¿Es lo acá? Mirá. No, lo escribí en la boca no. Era la vaca era. Bueno, ahí vamos. Nuevamente hacemos la misma ruta. Eso. La ruta del tentempié. Pobre mía. A ver, chavales, ¿dónde está? Es la canción paciértica. Nuevamente hacemos la misma ruta. Eso. Esto es... Esto es el CD. Fíjense que la voz tiene como una... Está como muy comprimida. Las heces están todas rotas y todo vidrioso. Y eso que suena comprimido es porque cuando transfirieron originalmente al CD, las cintas no decodificaron el Dolby. Dolby era un sistema de supresión de ruido que lo que hacía era comprimir el audio por bandas, por bandas de sonido. Los graves, los medios graves, los medios y los agudos. Y después lo que se hacía para bajar el soplido de la cinta, se decodificaba eso al reproducir la cinta y se hacía una expansión. Se hacía lo inverso. Se expandía el sonido y todo el soplido quedaba escondido. Cuando transfirieron al CD, no se dio cuenta o no repararon en que lo que tenían que hacer era decodificar el sistema de supresión de ruido Dolby. Entonces copiaron la cinta tal cual era, sin decodificarla. Al no decodificarla, está todo comprimido. Todos los agudos están todos comprimidos. Entonces suena todo sin armónico, sin vida. En esa época no hablaban así, aparte los tipos más en esa época. Ahora como está aquí apuntando vos, ¿ven? Está como bajo una frazada. El servido se apaga por un momento, eso es la compresión del Dolby. Esta, las S, corta. Ahora vamos al vinilo. En el vinilo no está, es el problema de la compresión porque el Dolby sí lo decodificaron. Cuando se cortó el vinilo. Pero igual las S siguen siendo vinilo acá. Pero está más íntegro. Está más íntegro. Está más íntegro. Pero la sensibilancia porque está más íntegro. La sensibilancia porque está más íntegro. No hay más íntegro. Es el fin de una comedia americana Un jardín Dos que se llaman música para violencia Los negritas El cielo está azul pintado La ciudad Un decorado vistiocarteles de mi vinilo Ya se dirán desilusiones como era Vinilo ¿Quién querrá tu corazón de un parque sin azúcar? Es el remaster ¿Quién querrá tu corazón de un parque sin azúcar? Ya se dirán desilusiones como el primer amor La luz está desierta Que vuelve, que vuelve al sol Vinilo Adiós Adiós ¿Quién querrá tu corazón de un parque sin azúcar? ¿Quién querrá tu corazón de un parque sin azúcar? Seré original ¿Quién querrá tu corazón de un parque sin azúcar? ¿Quién querrá tu corazón de un parque sin azúcar? ¿Quién querrá tu corazón? ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esperamos que les haya gustado Seguida trabajando con Ariel y dentro de un mes aproximadamente Ya están los voces ¿Los voces escuchar los tres juntos? Hasta ahora decimos estos tres ¿Los voces escuchar los tres juntos? ¡Qué vicioso! Es que yo no me drogo No sé si tengo que escucharlo bien Obvio ¡Qué cosa! Creo que es hora de cortar ¡Adiós!